Hola, mis queridos amigos del cuadro, aquí me encuentro en el Salón de Artertulia, bien acompañada de un cantante de música country llamado Luke Vegas. Y bueno, el motivo de estar aquí es porque estamos en la presentación musical del estreno del videoclip, titulado Vamos a jugar con la chilendrina y nada, vamos a hacer una serie de preguntas para que nos cuente más sobre esta canción y cómo se le ocurrió la idea de hacerla con la chilendrina. A ver, hola Lucas, ¿cómo estás? Primero. Muy bien, muy bien, muy bien, aquí un poquito nervioso. Y pues mira, estrenando esta nueva canción, pues de nueva no tiene mucho, pero nueva con esta gran persona y gran ser humano y gran artista que es la chilendrina. Pues aquí presentándoselas a ver cómo les parece a cada uno de ustedes. Pues a mí me pareció súper bien y estoy segura que a todos también les encantó. Y cuéntanos cómo, o sea, cómo se te ocurrió hacerlo con ellos, o sea, cómo te sientes tú al estar en esta canción con la chilendrina, o sea, cuéntanos, queremos saber todos. Primero que nada, como les dije a varios de los medios, aún no me la creo porque es una estrellototota que nos ilumina, la chilendrina, para mí soy su fan de siempre. Esa niña yo creo que ha vivido en los corazones de todos. Nosotros haciendo el disco, armándolo ya, el celdi del disco, salió una propuesta de mi manager, dice, ¿qué te parece si hacemos una canción para el género infantil? Dijo, lo tenemos un poco descuidado. Vale, les dije, me gusta la idea. Y me dicen, ¿qué te parece si la hacemos con la mejor? Dije, no. Y dije, ¿quién? Dijeron la chilendrina y claro, no había otra. Se le hace la propuesta a Toni, a María Antonieta de las Nieves, oye la canción, oye los arreglos, le parece bien la idea y pues mágicamente nos dice que sí, pues mira, aquí estamos bien honrados de cantar junto con ella. Gracias. Y entonces, ¿la canción va dirigida al público infantil o cómo? Pues puede ser que en un 80%, pero ya ahorita vi bailando a varios de nosotros ahí con la canción. Parece que el género country puede ser que pegue por este lado, ¿verdad? Sí. Bueno, te confieso que yo soy súper fanática del country. De hecho, era muy fanática de Taylor Swift cuando hacía country. Tengo su primer CD, entonces amo el country y ya desde hoy me declaro fan tuyo porque me encanta el country. Cuéntanos, entonces, ¿qué vas a hacer más country, pues? ¿Qué es lo que queremos saber más que todo yo? Sí, mira, en los planes es bajar un poco de lo que es el género a lo que es el centro y el sur de México, Sudamérica y lo que es California ahora con la ayuda de nuestra madrina, la chilindrina. Somos country una banda, somos 100% country, pero ahora vienen fusiones, vienen fusiones de country para que la gente empiece a familiarizarse con el género, porque sabemos que no es un género muy, muy conocido. Entonces queremos que lo empiecen a conocer poco a poco. Vino a sorpresas, ahora en septiembre estrenamos un video muy padre de country con fusiones de mariachi. Vienen cosas interesantes por ahí que te van a gustar. Entonces tenemos Lucas Vegas para rato y country también para rato, ¿no? Así es. Vale, vamos a estar súper pendientes entonces. ¿Nos puedes cantar un pedacito de la canción? Vamos a jugar. Claro. Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Un aplauso muy fuerte a todos ustedes, gracias al cuadro, gracias Grace. Y sigan siendo fans del country como mi amiga aquí. Un abrazo fuerte. Listo, ¿y por dónde te podemos encontrar? En las redes. Estamos como LukeVegasMusic en lo que es Instagram, YouTube, Facebook y por ahí vienen más cositas y sorpresas. Seguimos en contacto y les da a llegar la premisa del siguiente video. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, no se lo pierdan. Bye. Bye.